Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Una vez más, sean todos y cada uno de ustedes, bienvenidos aquí conmigo. Nadie me pide que haga eso, pero bueno. Estoy con suerte porque acabo de salir a platicar con uno del servicio que tenemos aquí para el Pest Control. Y me puse el suerte porque está bien frío allá afuera, así que ahorita me lo voy a quitar. Pero siento frío ahorita que me lo estoy quitando. También ya tenía mi cafecito y en realidad esta es la segunda vez que vamos a intentar hacer este video. No sé, pero yo ya hablé con él, yo ya le dije lo que le tenía que decir, yo ya hice mi trabajo, ¿ok? Ah, qué rico. Qué rico, pero siento de que ya se me, ya como que ya se me enfrió el cafecito. We're going to have to heat it up. No, you know what, me lo voy a tomar así. Ah, rico. Si ven mi maquillaje un poco raro, ah, ya, porque voy a estar en la casa. Este es día de limpieza. Voy a estar aquí todo el día. Si me quieren venir a acompañar a tomarme un café, por favor, traigan pan porque está frillito. Yo pongo el café. Literal, ahí tengo el café. Yo lo puedo poner, pero traiganme pan. Tengo hambre. Y mi camisa de Walmart de 8 y 72 centavos, pero hace tres años que me la compré. Así que todavía la tengo vigente. Está muy bonita, me sigue gustando. Digo, está para como tipo para la vocación. Me gusta, me gusta, pero bueno. Estoy segura de que ya no encontramos otro diseño así. Me imagino de que hay otros mejores. ¿Sabes? Una calaverita todavía y una, no sé, no sé, algo, ¿verdad? Algo diferente. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de terminados, productos terminados en el que quiero decirles de que este es el último terminado del año a como siempre lo hemos hecho. Todavía tenemos terminados de maquillaje y este en estos terminados que todo el tiempo estamos viendo hacemos terminados de cuidado de la piel, cuidado del cabello como algo más personal mío y este, por supuesto, maquillaje, algún review que yo quiera y también tenemos depurados de maquillaje. Pero les recuerdo que los depurados los guardamos y al final del año o en algún momento de diciembre vamos a estar viendo lo que son depurados del año. Ok, so, yes. Este es el último terminado de el año, así como lo conocemos. Todavía vamos a tener depurados y vamos a tener terminados de maquillaje. Eso es lo que les quiero decir, ¿ok? Así que vamos a traer el bote de basura porque voy a intentar hacer este video así, todo rapidito. No es mucho, de hecho siento de que es muchísimo menos de lo que hemos estado viendo. Yo sé muy bien de que uso muchísimo cuidado de la piel y eso es bueno, ¿verdad? Eso es muy bueno porque, pues, necesitamos cuidar la piel. Amigos, yo necesito mucho cuidar la piel, necesito cuidar, ay, necesito cuidar todo. Pero bueno, la buena es de que soy consumidora. Eso es lo bueno. Y vamos ya a empezar, empezamos con, ay, es que no sé. Ok, vamos a empezar con cabello porque creo que es lo único, ¿sí? No tengo muchos terminados de cabello, pero sí hay algunas cositas aquí. Ok, me voy a poner esto aquí porque no me está gustando. So, vamos a empezar con este acondicionador de Herbal Essence en el chamomile. En el aroma chamomile, ¿cómo es? Sí. Es un acondicionador para el cabello. Este, muy parecido a lo que era un... Yo no sé si ustedes se acuerdan de un producto que siempre he estado hablando que lo extraño, que me gusta y que me fascina y que lo extraño demasiado y que yo lo quiero. Pero, pero es un shampoo acondicionador de rosas igual de Herbal Essence. Tiene como el empaque también es rosita. So, es muy bonito. Es mi favorito, de hecho, de toda la línea. Este es chamomile y este es manzanilla. Este es de manzanilla y, o sea, vemos aquí las florecitas. Huele rico. Huele riquísimo. Literal, huele a té de manzanilla. O sea, el nombre lo está diciendo todo, ¿verdad? Pero, en realidad, tengo que decirles de que entre este y el que es de rosas, yo me quedo con el de rosas porque siento que el de rosas me deja el cabello muchísimo más suave, más sedoso, como más manejable. Me lo deja muy bonito. Ahorita también estoy usando otro de esta misma marca, de esta misma línea, pero es de lavanda y tampoco me está gustando tanto como el de rosas. So, ya lo he probado. Yo pienso de que si necesito más me voy a regresar al de rosas porque el de rosas, literal, me deja el cabello suavecito. Este no siento de que me deje un mal servicio en el cabello. Siento de que, en realidad, o sea, mi cabello está limpio. Está, ay, siento que la luz, algo, algo está off. So, anyways, siento de que no me deja un mal trabajo, no. O sea, me lo limpia y siento muy sedoso el cabello. O sea, pero el otro siento de que es aún más. So, mi hermana también lo usó y lo mismo ella piensa. Ella piensa de que el de rosas, de alguna manera, deja el cabello más suave. Este, y esto dice de que no tiene aceites minerales, en el cual creo que está bien. Hay unos, este aclama de que ayuda para el balance de pH y también dice de que es seguro para el cabello teñido. Este, pues la verdad es que no sé si es tanto así, porque yo me pinto el cabello, pero, este, yo veo de que se me cae, se me cae el color. Así que, bueno, ahí está. Ni siquiera me acuerdo cuánto fue lo que me costó, pero más o menos fueron cinco dólares, no es mucho. So, entre este amarillo y el rosita, yo les aconsejo el rosita, porque el rosita fue mi favorito de entre los tres. Pero voy a continuar, este, buscando, o por lo menos, voy a continuar, ¿cómo se dice? Probando la línea, porque realmente quiero conocerla. Pero extraño mi shampoo. Alright, y hace unos días me coloreé el cabello una vez más. So, ya sabemos de que a mí me gusta mucho el Inspired by Nature. Y este es el, la crema, que es en volumen 20. So, me lo terminé todo. El tinte no me lo terminé y vamos a ver, a ver si me lo puedo usar la próxima vez, porque dentro de unos seis semanas, más o menos, me voy a estar pintando otra vez el cabello. Bien, este es algo nuevo, este es el IOM, y este es un booster. So, me dijo el muchacho que trabaja allí, que este booster lo que hace es de que el tinte te dure muchísimo más tiempo que sin esto. So, por eso estoy diciendo más o menos, porque sin el booster, me estoy pintando mi cabello dentro de unas seis semanas. Entonces, con el booster estoy esperando de que por lo menos sean unas ocho semanas, que son dos meses. So, que no creo de que vaya a suceder, pero bueno, apenas fue un dólar y cincuenta centavos. So, vamos a probarlo, vamos a estar viendo. So, este es apenas otro productito más. Y creo que es todo. Y no voy a tirar esto. Este está súper sucio y ni siquiera sé de qué sea. Se ve ahí todo, I don't know. Pero bueno, estos los estoy depurando. Son unos, unos patches que son para los ojos. Ah, es como... Ya, patches, ¿cómo se dice, patches? Bueno, son como mascarilla para debajo de los ojos. Y se supone de que este ayuda, dice de que ayuda con que los ojos no se veían tan cansados y tan hinchados. Y después, dice que después de usar, lo deja una apariencia más suave y radiante. En el cual también ayuda a reducir las arrugas y los círculos oscuros. O sea, las bolsas negras acá. Porque trae... ¿Qué es esto? Oh, green tea. Ay, aquí está. O sea, trae green tea y eso es lo que se supone que es bueno, ¿no? Yo lo usé. También trae aloe vera. Trae pepino y trae manzanilla. Este es un producto coreano. Yo me lo compré hace muchísimo tiempo. O sea, digo, también, ¿verdad? Yo nada más lo usé una vez. Y en realidad los voy a estar los depurando porque... Oh, Dios. No sé qué me pasa. Los estoy depurando porque son gel. Y no hacen nada. Ay, no. No hacen absolutamente nada. Está súper seco. O sea, ¿dónde está el serum? Tiene que tener serum o algo, ¿no? No deja nada. Está... No me gustó la sensación que me deja. Ah, de hecho, sentía hasta muchísima más resequedad. Dije, you know what? Hasta ahí quedó. Yo no lo voy a seguir usando. Yo no me voy a seguir maltratando mi piel. Así que, por lo... Ah, pero esto, no les dije. Esto es de Earth Therapeutics. So, es Earth Therapeutics. ¿Ya? Skin Therapy. Bueno, bueno. No se los recomiendo. Yo me lo compré en Alta Beauty. Y ahí hay toda una sección de... De esta... De esta marca. Y... Por lo menos eso... No lo vuelvo. No me lo vuelvo a comprar jamás. So, vamos a estar hablando ahorita de... Cuidado de la boca. Me terminé... Este... Colgate... Triple Action... Extra Blanca. Y está todo en español porque este en realidad fue un regalo. Me la dejaron aquí de... De una persona que vino de México y aquí me la dejó. Y traía su pasta dental. Y entonces me dijo... You know what? Ya te la terminas tú. Y yo les dije... Sí, está bien. Yo me la termino. So, yeah. Pero por eso está en español. Pero anyways... So... No... Es que yo estoy acostumbrada a la de Crest. Esta también estuvo bien. Digo... Colgate. Yo todo el tiempo he usado mucho colgate. So... Ahí está. Ah... También me terminé... Mi querido... Ah... Hilo para los dientes. Realmente lo extraño mucho. Y ahorita estoy... Estoy probando otros... Que ya les digo. Pero en realidad extraño mucho esto. Este es el Oral-V. Y este lo... Lo recomiendan mucho los dentistas aquí. O sea, cada vez que yo voy al dentista... Y luego me dicen... Ah... ¿Tienes? Y yo... No, no tengo... Es lo que me dan. Así que... Y bueno... Ahora sí vamos a empezar con cuidado de la piel. Que tenemos bastante. Vamos a empezar con estas dos cremitas. Que quiero decirles de que estas cremas... Fueron las últimas cremas aromáticas que tenía. Y todas estas cremas aromáticas que he estado presentando aquí... Han sido un regalo. Muchísimas gracias a cada persona de que me dio. Si me está viendo... Mira que yo... Utilicé las cremas. Las usé cuando más lo necesitaba. Porque... Yo no sé. Por alguna razón pienso de que Dios se sabía de que iba a estar pasando por un mal momento. Y dijo... Te voy a poner en la mente que no uses esas cremas porque los vas a necesitar. Y en realidad me ahorraron por lo menos unos ocho meses de crema. O sea, estuve usando todas las cremas que me han regalado. Así que... Yehey para eso. So... Quiero decirles... Yo los usé. Ok. So vamos a empezar con este. Las dos son de Bath & Body Works. Y ahora sí. Estos son los últimos. Ok. So... Bath & Body Works. Esta es... Rose o rosa. Y quiero decirles de que esta... Por supuesto trae un aroma gigantemente rico. Dios que a mí me encanta el aroma de rosas. So... Listo. Aquí estamos. Dios. Extraño mucho. En realidad esta me encantó. Me fascinó. Aclama de que ayuda a la hidratación de la piel por 24 horas. Trae Hyaluronic Acid y trae She Butter. Y también dice de que viene con las notas de fragancia... Airy Rose Water. Que no sé qué sea eso. Trae pétalos de jazmín y trae más cremoso. So... En realidad me gustó muchísimo como me dejaba la piel. Olía riquísimo. Me encantaba. Como... Oh God. Sentía de que sí me dejó un excelente... Excelente trabajo esta. So... Hasta roto y todo. Miren. Otra que también es de Bath & Body Works y este es el Warm Vanilla Sugar. Y desafortunadamente esta no está rota porque sinceramente no me gustó para nada. Esto parece atole. O sea, pero atole de tan agua que... O sea, en cuanto... Y yo sé de que tiene. No sé si vaya... Oh, sí todavía. Oh, uy, buena mena. Ahí. Eso es lo que me recuerda. Atole. O sea, tan... Tan agua que es. No hidrató absolutamente nada en la piel. Ni siquiera ni a la mía ni a la de mi hermana. Terminábamos usando aceite de coco encima de esta para poder sentir un poquito de hidratación. A pesar de todo, también aquí dice de que es para hidratar la piel en 24 horas. En el cual no lo creo. Sin embargo, dice de que viene con notas especiales de intoxicante vainilla. Y si está fuerte la vainilla. Está fuerte, mi gente. Trae orquídeas blancas. Trae azúcar, jazmín y sandalwood. So, no sé qué es el sandalwood. Pero no puedo oler la fragancia de jazmín ahí. Ni tampoco la de orquídeas. Pero sí puedo oler el azúcar y la vainilla. Están fuertemente dulces. Y digo, si a ti te gusta la vainilla, estoy segura de que esta te va a encantar. Pero no creo de que te vaya a estar hidratando. Bueno, si tú te la vas a comprar para tener como algo que te dé un poco más de aroma en tu piel. Sí te puede gustar. Porque huele rico. Huele a vainilla. O sea. Ya. O sea, de la vainilla esa que se le echa para darle sabor a las comidas. Así huele. So. Yo no me la compraría. Pero fue un regalo navideño. Hace muchísimo tiempo. ¿Ok? So. Continuamos aquí. Para el cuidado de la piel. Es bastante. Así que por favor. Hang in there. Hang in there. Este Garnier. Clearly Brighter. Y este es una moisturizer. Pero yo lo estuve usando como un SPF por muchísimo tiempo. Tiene SPF 30. Dejé de usarlo porque sinceramente me di cuenta de que yo necesito otro tipo de protección. Una protección un poco más alta de que apenas 30 SPF. So. Es por eso. Aparte. Yo lo usé por muchísimo tiempo. Más o menos un año y medio lo estuve usando como protector solar del diario. En cuanto se me terminaba. Ahí voy a comprarme otro. ¿No? So. Me di cuenta de que también pienso de que cambiaron la fórmula o algo. Porque en esta última. En cuanto me llegaba a los ojos. Me ardía horrible. Eso que nunca sucedió. Pero tampoco me dejaba de que el maquillaje se me acentuara. O sea. Se veía como tenía como tartas de maquillaje en la cara. So. También eso tiene mucho que ver. Al final de cuentas yo terminé usándolo. Y tiene bien poquito ahí todavía. Pero yo terminé usándolo en la piel. Como protector solar en la piel. So. Como quiera. O sea. Creo que eso está bien. I don't know. Oh. Whatever. So. Como quiera. Se terminó. Se hizo lo que se hizo. Así que bueno. Ya. Mi famoso. Para lavarme la cara de día y de noche. Que ahorita ya estamos haciendo algunos cambios. Porque pues en realidad el acné no lo tenemos este controlado. De hecho apenas ayer fui al dermatólogo porque digo yo ya no puedo con esto. Yo necesito más ayudas o vamos a estar probando otra cosa. Pero por lo mientras tenemos este Peach Slices. Que todavía tenemos otras dos botellas ahí. Me las voy a terminar de igual manera antes de empezar con cualquier otra. Este. So. Pero siempre me ha gustado. Es. Es muy suave en la piel. Dice que trae hyaluronic acid. Trae pepino. Ayuda para la piel. La piel tiene un bajo pH limpia y no. Tiene una fórmula limpia y sin tóxicos. So. Dice de que aclara y ayuda a prevenir futuras este breakouts. O futuros. Futuros acné. So. Trae Zikan también. Y trae el South Silic Acid. Que es un tratamiento para el acné. So. Siempre me ha gustado. Siempre me ha fascinado. Yo lo voy a seguir comprando. Pero vamos a estar haciendo algunos cambios en eso. Por lo menos ya no va a ser todo el día y de noche. Si no va a ser de día o de noche una de las dos. Porque si necesito cambiar un poquito el cuidado de la piel. Ahí vamos. Y ahí vamos. Vamos a mi clase. Mi clásico Hyaluronic Acid de Good Molecules. Siempre me ha gustado. Siempre lo hemos tenido aquí como un ya. Ya este. ¿Cómo se dice? Un regular. Determinados. Y también tenemos el. ¿Qué es esto? El 9-in-a-mind de The Ordinary. Estos dos siempre los estamos usando entre mi hermana y yo. Todos siempre están en el baño. Siempre estamos con este producto. Muy bueno. Nos terminamos dos productitos para los ojos. Y este es. Los dos. De hecho son de Honest Beauty. Este es una crema que venía en este tubo. Me duró muchísimo tiempo. Que se yo. Fueron más o menos unos cuatro meses de que lo estuve usando. Honest Beauty. Lo puedes encontrar en alta. CVS me parece. Y Target. Y no es. No es tan barato. O sea. Es. Está como tipo accesible. Pero no es tan barato. Porque este. Esta cosita. Es. Ni siquiera sé cómo se llama. O se llama. Deep Hydration Eye Cream. Ah. Mira. Está acá abajo. No voy a poner así. Ah. Esto me costó 27 dólares. So. No es tan barato. Pero no me gustó. Siento de que no me hidrataba la piel. Bueno. Aquí alrededor de los ojos. Sentía de que me hacía falta un extra. Sentía de que sinceramente necesitaba ponerme otra cosa. En cuanto me ponía esto. Me tenía que continuar haciendo mi rutina. Y esto lo usé sinceramente solamente de noche. Porque no quería estar sintiendo esa. Esa resequedad tan fea que se siente en los ojos. Ya no la compraría. Y si a ti te gusta Honest Beauty. Pues bueno. Digo. A lo mejor ya a ti sí. Se te quede bien esta. Porque. Sinceramente yo no la compraría. Ahora mi hermana también la usó. Y a ella tampoco le gustó. De hecho. Ella dejó de estarla usando. Porque no le gustó. So. Yo me la terminé solita. Otra de Honest Beauty. Que esta sí me gustó mucho. Y este es como un bálsamo para los ojos. So. Era. Era como vaselina. Esta sí me ha gustado mucho. También se me hace. Es que esta está como 22 dólares más o menos. No sé bien el precio de esta. Pero. Por lo menos. Sé que me va a funcionar. Sé que me va a hidratar alrededor de los ojos. Y estoy dispuesta a hacerlo. Ahora voy a guardar este pomito. Porque después lo voy a estar usando. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Cuidado de la piel. So. Me terminé estas dos mascarillas. Esta es de Vitamask. En el. ¿Qué es? ¿De qué es? De Rose. De Rose. ¿Qué? Rosa de Jamaica. Sí. Rosas de Jamaica. Una mascarilla todo el tiempo. Tengo. Tengo yo unas mascarillas que realmente me las quisiera terminar. Y también me usé esta que es de Watermelon Rosewater Grapefruit. Esta es una. Esta fue una mascarilla de sandía, agua de rosas y grapefruit. Toronja. So. Venía así más o menos. Me gusta. Me gusta mucho el jarrito ahí. Pero bueno. Y dice de que te ayudaba para la hidratación de la piel. De hecho esta es especializada para estar hidratando la piel. En el cual no me acuerdo cómo funcionó. Pero este. También voy a terminarme todas las que tengo ahí. Porque tengo varias. Antes de comprarme más. Tengo una que es. Bueno. Tengo dos que son de Corea. Pero vienen en empaques grandes. So. Una si me la encargué yo. Y la otra la vi aquí. Este. En TJ Maxx. Y dije. Deja y la pruebo. So. Tengo. Tengo varias de estas cosas. Entonces las necesito usar antes de comprarme cualquier otra cosa. Ahí. Ahí si fue un error. Y por último. Y por último. Ah no. Aquí tengo más. Oh God. Yo pensé que ya era lo último. So. También este. El Astura. Y este es el Out of Barrier Cream. Esta es la cremita que he estado usando para el día y de noche por muchísimo tiempo. Y esta viene desde Corea del Sur. Esta. Esta. Me ha gustado tanto. Parece mousse. O sea. Lo sacas. De tanto que me ha gustado. Mira. Como lo dejé. Pero lo sacas y parece de que te estás poniendo mousse en la cara. Te deja una piel tan. Tan linda. Oh my gosh. Tengo otra. Y ya se me va a terminar la otra igual. Así que. De hecho. Ayer también hice un pedido extra. Y viene en camino. Este. Ah. Esta. Esta crema. Pero yo la estuve usando para el día y la noche. Ahorita tengo una para la noche diferente. Que no me gusta. Esto ya se los digo. Pero en cuanto termine esa que no me está gustando. Voy a regresar a tener solo esta para el día y la noche. Porque. Me gustó muchísimo. Esta si me salió un poquito más cara. Ya siento de que. Que se me hizo cara. Ah. Fueron 31 dólares. Pero bueno. Digo. 31 dólares a lo que estaba dispuesta a pagar. Que eran 50 dólares por este. Por Fresh. Entonces dije no. No, 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 no. Ya no. También las de L'Oreal están caritas. Son 25, 27 dólares. Y no me gustaron. Por lo menos esta 31 dólares. Eso me gustó. Aunque la que viene en camino estaba en descuento. Eso me salió en 22 dólares. Entonces digo yes. Ahorita que está tan. Tanto descuento. Así voy a aprovechar y me voy a comprar una por lo menos. Así que ya viene en camino. Ok. Y este retinol de Good Molecules está tan chiquitito así. Pero este gotero todo se le llenaba y era lo único que estaba usando. Yo nada más uso retinol dos a tres veces a la semana. No necesito mucho. Este tampoco quiero estarme sobreponiendo retinol. ¿Por qué? Porque este me puede, me puede causar alguna irritación en la cara. There you go. Y por último, cuidado de la piel. Todo lo demás es maquillaje. Estamos aquí con las pastillas para el acné que hasta ahorita están dando resultados. Pero muy, muy lentamente. Eso les digo que tuve que regresar. Tuve que regresar a que me ayudaran. Así que vamos con estos dos de maquillaje. Estos son de mi hermana. Y ella quiere que ustedes sepan de que ella. Dice que todavía le podía sacar un poco más a esto. Pero ya no la quiso. Pero yo pienso que nada más es como una usada que está ahí. Pero ya no la quiso seguir usando. Porque sinceramente ya se le echó a perder. Yo hasta eso. Yo vi cómo se le quedaba. Y no, no, como que no, no formaba parte de su piel. Sino que como que se quedaba ahí como bien cakey. Como quiera. Por fin la convencí de que lo hiciera. Dice que ya no la va a volver a comprar. Porque una se le hizo cara. Y dos, ya no le estaba gustando como le quedó. De la misma manera que les estoy diciendo que era bien cakey. Que se le quedaba así como feito. Ella este, siguió usándola. Pero ya no, dice que ya no la va a volver a comprar más. Así que esta no es mía. Solo la vamos a poner en tirados. Y este es el The Cream Shop en el BT21. Este es un anial. A mí sinceramente lo usé como dos veces. Entonces me gustaba mucho la tonalidad en mi hermana. Pero ella dice de que ya no lo podía estar usando. Porque le quedaba muchísimo pellejito. Y también que ya se había, literal, se cansó de estarlo usando. Pero también parece ser de que está como echado a perder. No tiene, no tiene mal olor. De hecho huele a dulce. Huele a dulce de sandía. Eso es lo que huele. Pero bueno, esto es algo de que ella lo está depurando. Dice que ya no lo quiere seguir usando. Y que no lo quería ir. So, ahora sí, vamos a terminados y depurados míos. ¿Cuál hacemos primero? ¿Depurados o terminados? You know what? Vamos a hacer, vamos a hacer depurados. En el cual es solamente algo muy grande. Y es este. Estamos depurando este labial de Hans Fink en el Hey Girl. Este me lo regalaron de México. Y en realidad me mata porque viene de México. Y entonces digo, por eso no me gusta tirar este tipo de productos. Pero, en realidad lo voy a sacar porque, vean. Se rompió. Por alguna razón se rompió. A momento de ponerlo, baja y todo. Pero sí tengo que estarle cambiando esto para todos lados. Y ya se me cayó una vez al piso. Por estarle haciendo lo mismo, a tratar de ponérmelo, se me cayó. Todo completo al piso. Entonces dije, no. Ven. O sea, no se detiene con nada. También es muy cierto. Yo no soy persona de que estarlos tratando de derretirlos y volverlos a poner en su tubo. No, yo no hago eso porque en realidad tengo un poquito más de extra. Sí, entonces digo, si no se puede usar, no se puede usar. Todavía me quedan tres más de esta marca en una cajetilla como de cigarros. Todavía, todavía tengo. También una de las cosas de que sí deja, son como muchos pellejitos alrededor de toda la boca. O sea, cada vez de que yo usaba eso, tenía que estarme la exfoliando. En el cual digo, está bien, no hay problema. Yo todavía puedo hacer eso. Pero de que se me esté tirando, que se me esté cayendo, eso es exactamente lo que no quiero hacer. Y en realidad no lo voy a hacer. All right, ahora sí. Este Makeup Remover Wipes, esto me lo regaló mi hermana y es de noche en China. Ah, solamente lo estuve usando para quitarme los swatches de algún video que estaba haciendo. Ah, muchas veces me iba y me los lavaba y no me lo quitaba. Entonces era cuando me acordaba de este, eso terminado. Hay tres labiales aquí que están terminados. O primero vamos a empezar con el que ya conocemos. Este es el de Hello Kitty con Colourpop en el Log Diary. Este estuvo en Maple Pro Japan y podemos verle ahí de que está todo terminado. Le dimos bastantes usadas. O sea, estoy muy orgullosa de mí misma. Todo mi labial me encantó. Este fue en sus días un rosa favorito mío. O sea, me gustó mucho. So, terminado. ¿Cuántos fueron? ¿82 usadas? No sé cuántas usadas. Este de L'Oreal. Ah, no, no es de L'Oreal. Este es de Maybelline. El 24 Color que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, es el 085. Y se supone de que con esto se pone el color y se sella con esto. Ahí. ¿No? Ahí está. So, yo intenté ponerlo en el Pro Japan, pero pues en realidad, digo, no tiene, no tiene gran, este, gran chiste estarlo poniendo por unas dos usadas más. So, ya, terminado. Bueno, esto sí lo usó muchísimo mi hermana. Yo también lo usé mucho, pero ella fue lo que lo usó la mayoría de las veces. Si yo lo usé 10 veces, ella lo usó unas 40 veces. So, más o menos esto es lo que está, tiene en esta, en esta cantidad, que no sé, porque ya toda la información se le borró de lo mismo, que ya tiene bastante tiempo aquí con nosotros. Pero bueno, terminado completamente. Y, hey, hey, hey. Otro producto de Colourpop, que este es el Viper, me pongo, oh, Love Bag. Y, um, este lo puse hace poco en mi canasta del mes. Por si no lo has visto, te aseguro de que, ahí está, vete a verme. Ok, so, um, este es un producto que ha estado conmigo por muchísimo tiempo. Lo estoy dando por terminado, porque a pesar de todo, me encanta la tonalidad, pero está súper, súper seco. Solo voy a dar por terminado, porque en realidad lo hemos usado muchísimas veces. Mi hermana, ella también ha usado este por muchísimas veces. Estamos hablando de por lo menos unas 40 veces, ¿no? Ella solita, más aparte las que yo le he estado dando de usadas. Y si tiene algo más, es exactamente lo que está alrededor de la, de las paredes. Entonces, es, eso es lo que, lo que tiene. Si vemos aquí, yo veo aquí una cuartada de ahí. So, he terminado, porque en realidad sí hemos trabajado bastante en él. Y este también, este va a ser un depurado. Este es el Colourpop Marcas. Y este está en el tono de corazón, en el que ya no lo quiero poner en la mano, porque se me hace feo, feo, feo. Te, te mancha la piel muy feo, y luego ni siquiera tiene una, un buen este, ¿cómo se llama? Bueno, ¿sabes qué? No, no le llena el corazón ni nada. Ya no, ya no tiene buena tinta. Esto no va a ser un depurado. Esto va a ser un terminado, porque lo hemos usado mucho y ya no sirve. Ya no está pintando, entonces es un terminado. Otro producto que se terminó, este es de Essence Hello Good Stuff. Este, si lo ves así, es de lo poco que estaba acá abajo. So, este es un serum primer, en el cual, fue más o menos, el favorito, de todos los serum primers, de que sacó Essence. No lo recomiendo, porque sinceramente, no, no sirve mucho como primer. No te hace que tu maquillaje te dure. No hace de que tengas una mejor piel. Huele rico, eso sí, huele como a sandía. Ah, literal, huele, huele a sandía. Y pues digo, ahí está la sandía, ¿no? Pero como, como, como primer, no te lo recomiendo. Pero sí, lo que quieres es como algo de hidratación, y un poco de nice in the mind, o sea, sí, pero, creo que hay mejores opciones. Y, otro producto que realmente, este es el último producto que se me terminó. Godly, está gigante. Ah, y, me, gustó, después de muchísimo tiempo, este, es este de, Bobby Brown. Este fue un regalo, y este es el Vitamin Enriched Face Base. Huele a, huele a limón para mí. Sí, huele como a tarta de limón. A mí me encanta, ¿no? Esto me lo regalaron en uno de mis cumpleaños. Es algo caro, ¿no? O sea, 60 dólares, a mí se me hace caro. Pero fue un regalo, todo terminado. Me deja la piel suavecita, fresca. Sí lo tengo que usar como, como crema para preparar la piel, para el maquillaje. So, después de haberme puesto el protector solar, dejaba de que se me acentuara como unos 15 minutos. Después me ponía esto, unos 5 minutos después, a ponerme el primer, y la piel me quedaba, pero, suave. Ahora, este sí ayudaba de que mi maquillaje me durara por todo el día. Me encantó, me fascinó. Yo me lo compraría, pero en realidad 60 dólares se me hace carísimo, y por eso no me lo compro. He querido, he querido encontrar como los dupes. Sé que Makeup Revolution tiene uno. No sé cómo se llame, pero bueno. Y también sé que Aldi, también sacó su propia versión. So, quiero probarlos. Quiero, quiero saber si puedo encontrar algo parecido a esto. Esto también lo voy a guardar, porque el pomito me encanta, para empezar. Y en algo lo voy a estar usando, porque está tan bonito, que en algo lo voy a usar. O sea, porque es glass, es vidrio, o por lo menos es plástico, con mucha elaboración ahí. Ay, mira, Bobbi Brown, es una excelente marca, y ellos saben lo que hacen. Ok. Ok. So, yeah, esos son todos los terminados, y depurados, de maquillaje, y terminados, en este, mes. como ya lo dije, como ya lo dije, ya no vamos a estar teniendo terminados, de como ahorita, en todo el, el año, pero sí vamos a tener terminados, de maquillaje, y depurados de maquillaje, del año. So, como quiera, han sido gigantes, y yo sé que el video es súper larguísimo, creo que me, me excedía de estar hablando tanto, así que ya los voy a dejar, pero sí les quiero decir a cada uno de ustedes, mil gracias, si eres nuevo, hola, bienvenido, siéntate bienvenido, por favor, te doy, en primera, te doy las gracias por haberle dado click, pero también, te quiero pedir de que vayas y cheques todos los videos, que están ahí, en la galería, para que me conozcas y sepas el tipo de contenido que tenemos aquí, espero y te guste, y sigas regresando a visitarnos, y por favor, me dejas un comentario, que estuviste aquí, siendo nuevo, y yo te doy la bienvenida, personalmente, y si ya eres una de las personitas que me ha estado viendo, quiero decirles, mil gracias, y yo sé, yo sé que no he hecho esto antes, así que quiero decirles, mil gracias, y un high five, de veras, extrañaba hacer eso, y ya tenían tiempo que no lo hacía, gracias por seguir regresando, gracias por tu apoyo, y si yo me tardo al estarte contestando tus mensajes, créeme que es porque tengo cabeza chorlito, y se me olvidan las cosas, pero bueno, nada más así, y espero, y continúes regresando a visitarme, y me espera, espero, y continúes apoyándome, como hasta ahorita, mil gracias por todo, así que ahora sí, si más y si menos, yo los dejo a cada uno de ustedes, y les deseo una excelente semana, yo les mando, mil besos,